La viento que mañana irás con otra vez a la edad ¿Cómo dice pues? Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que estás con quien quieres No podrás ser infeliz con ninguno Pues contigo conociste en amor Es lo bonito, bonito, bonito Y ya estás en la zona de mis De joven mío, que te voy a olvidar ¿Cómo has querido? Y yo te supe dar Solo he herido Para si me dejas La viento que mañana irás con otra vez a la edad ¡Que se escuche! Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que estás con quien quieres No podrás ser infeliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Hoy está bonito Hoy volví Dormir en nuestra cama y todo sí Y mejor El aire en nuestros gatos Cada cárcel enviará Difícil olvidarte estando aquí ¡Ah! Sé que yo Hoy te amo y creo que hasta atrás Que allí No piedra menos No te deja ver Te siento botilado y no te viño ¡Ah! Y ve Y cuéntame la verdad Y te di cuenta Y dime por qué No, 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 no No te deja ver Tu tanta falta de querer A los que sí, compadre